Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es lunes 4 de septiembre, el presidente Itzá Gertzok reveló que hay nuevas negociaciones indirectas entre el gobierno y la oposición para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reforma judicial, aunque por el momento no se ha llegado a un consenso. Según el Canal 12, la propuesta que contaría con la simpatía de Benjamín Netanyahu plantea legislar de nuevo de manera más moderada la cuestión del principio de razonabilidad, no cambiar la composición del comité de selección judicial, que los jueces sean aprobados por siete de los nueve integrantes del comité y suspender por 18 meses cualquier cambio al poder judicial. En una entrevista de televisión, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Zahi Anegbi, admitió que las manifestaciones masivas que han tenido lugar desde enero han sido, dijo, el más efectivo factor para frenar el plan original de la reforma judicial. Según estimaciones dadas a conocer hoy por el jefe de la policía de Israel, entre 6 y 7 millones de personas se han movilizado en las protestas desde que éstas comenzaron a inicios de año. Ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general, Gali Bahraf Miara, insistió al ministro de Justicia, Yarif Levín, que desista de su negativa y convoque lo más pronto posible al comité de selección judicial, a fin de designar a los jueces que deben cubrir vacantes en tribunales del país. La situación ha puesto de nuevo a la fiscal general en contra de una de las líneas del gobierno de Netanyahu. Por segundo mes consecutivo, el Banco de Israel no elevó la tasa de interés ante las señales de que la inflación no se ha agravado. No obstante, la institución financiera advirtió que aún existe una posibilidad de que se requieran nuevos aumentos a futuro. Por su parte, en un informe enviado a la Knesset, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró que la economía de Israel es fuerte en comparación con el entorno internacional, pero admitió que la inflación sigue siendo una consternación para las perspectivas del gobierno. Desde Nicosia, junto a sus homólogos de Chipre y Grecia, Netanyahu aseguró que Israel está cerca de finalizar los planes para poder exportar gas natural hacia Europa, señalando que una decisión al respecto podría tomar lugar dentro de los próximos tres a seis meses. Fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a tres miembros de Hamas en un operativo en la localidad de Jenin, en el norte de Judea y Samaria. Los arrestados habían sido buscados por meses por las autoridades debido a su involucramiento en atentados. Autoridades de Israel frustraron un intento de contrabando de varios kilos de material para explosivos por parte de palestinos desde la franja de Gaza hacia Judea y Samaria. Los materiales fueron hallados ocultos en un cargamento de ropa que salía de Gaza. Seis israelíes fueron detenidos en Chipre bajo sospecha de violar a una mujer británica de 20 años en un hotel en la región de Ayanaapa. La Cancillería israelí ha tomado cartas en el asunto y ha entrado en contacto con los familiares de los acusados. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.